hola hola bienvenidos y bienvenidas hoy a un nuevo proyecto miren vamos a realizar este bello vestido de quinceañera tejido a crochet para nuestra muñeca con su diadema tiene su diadema en dos partes porque tiene una blusa primero vamos a elaborar la blusa y luego vamos a elaborar su falda tiene su fondo en tul y acaba tiene una cinta que viene sujetando la falda bueno dicho esto vamos a comenzar con el tutorial de hoy vamos a iniciar la parte superior del vestido vamos a hacer el nudo deslizado y vamos a levantar 20 cadenitas perdón 22 así hasta tener 22 cadenitas estoy utilizando el hilo de un milímetro y mi aguja de acero del número 0 luego que tenemos las 22 cadenitas nos vamos a regresar la tercera cadenita tenemos 1 2 y aquí vamos a regresarlo con punto alto las dos cadenitas esta es el primer punto alto y de estas cadenitas es para solamente subir la labor o iniciar la labor tengo el primer punto alto vamos a hacer así un punto alto en cada cadenita hasta llegar al final al terminar nos vamos nos van a quedar 20 puntos altos ahora vamos a subir 2 y 3 para el primer punto alto giramos este es el primer punto alto vamos a hacer otro punto alto acá tenemos 2 puntos altos 1 y 2 tenemos 2 puntos altos 1 y 2 ahora vamos a hacer 1 2 3 y pero un aumento 2 punto alto 2 punto alto vamos a hacer 1 2 3 y un aumento 1 2 3 y un aumento 1 2 y un aumento 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 3 al final para hacer un aumento al final y así tengo 35 aumentos en esta fila acá voy a hacer no voy a tomar el punto aquí sino que lo voy a tomar aquí en el centro y levanto dos puntos altos allí nos va a quedar 25 puntos altos para que ven acá un aumento al inicio aquí está el segundo aumento el tercero y rectificamos aquí tenemos un aumento acá 2 4 era que no lo había hecho 44 aumento y el último vemos todo acá hacemos el último aumento para un total de 25 puntos altos luego vamos a regresar nos vamos a levantar tres cadenitas giramos no vamos a tejer acá sino que vamos a introducir el gancho en el siguiente este es un punto alto y este es el segundo vamos a trabajar un punto alto sobre cada punto llegando al final que tenemos un punto sobre cada punto para nuestra tercera fila y el final acá son 25 en el último tres cadenitas hacemos el punto alto y nos quedan los 25 puntos altos ahora vamos a subir con tres cadenitas giramos vamos a hacer seis puntos altos 6 puntos altos 6 puntos altos ahora vamos a hacer aumentos en cada uno vamos a hacer dos puntos altos en cada punto 6 puntos altos 6 puntos altos en cada uno vamos a hacer tres puntos altos en cada uno vamos a hacer tres aumentos vamos a seguir haciendo aumentos dejando seis puntos de este lado sin aumento vamos a hacer tres aumentos seguidos seis puntos altos al inicio luego viene 6 13 aumentos seguidos o sea 13 aumentos dos puntos altos en cada punto por 13 y terminamos con seis puntos altos terminamos con seis puntos altos ahora para nuestra fila 5 damos 1 2 3 5 vamos a subir con tres cadenitas que es el primer punto alto giramos vamos a trabajar seis puntos altos los primeros seis puntos altos 1 2 3 4 5 5 6 ahora vamos a hacer 13 disminuciones donde hicimos los aumentos vamos a hacer las disminuciones de punto alto voy a hacer la primera nos quedan así la primera disminución viene la segunda disminución de punto alto tercera disminución vamos a trabajar 13 disminuciones hasta llegar acá dejando los primeros seis que dejamos normal hasta allí voy a hacer otra aquí y hacemos la disminución así terminé con las 13 disminuciones ahora vamos a hacer seis voy a terminar con seis puntos altos 6 puntos altos ok vamos a hacer vamos a girar ahora vamos a trabajar en punto bajo vamos a hacer un punto bajo 2 1 2 3 4 puntos bajos ahora vamos a levantar 1 2 3 4 5 6 y 7 no las hice muy apretadas las van a hacer un poco flojita vamos a contar de base vamos a contar de base 1 2 3 4 en el siguiente hacemos un punto bajo para hacer la primera manga 1 es el primer punto bajo ahora vamos a contar 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ahora vamos a contar nuevamente 1 2 3 4 5 6 y 7 dejamos 4 de base 1 2 3 4 en el siguiente en el siguiente enganchamos 1 2 3 4 5 6 8 9 9 9 9 9 9 9 10 9 9 10 9 vamos a terminar con 4 puntos bajos así así ahora vamos a trabajar así vamos a cruzar así vamos a hacer un punto bajo sobre cada punto uno va por aquí en el centro del punto alto un punto alto aquí otro punto alto acá en el centro un punto alto vamos a trabajar hasta llegar aquí al final ok llegué acá voy a hacer una cadenita para cruzar porque voy a trabajar en la parte inferior haciendo un punto bajo sobre cada punto vamos a hacer un punto bajo hasta llegar aquí al llegar acá vamos a hacer igual un punto una cadenita cruzamos para hacer un punto bajo en cada punto y luego acá vamos a hacer los ojales y para eso agarramos 1 2 3 4 cadenitas y vamos a girar y vamos a enganchar aquí voy a hacer dos ojales luego nos vamos a hacer un punto deslizado ya hice el primer ojal ahora voy a hacer un punto deslizado hasta llegar acá a la parte inferior voy a hacer 1 2 3 y 4 y no creo que me faltó 1 1 aquí 1 2 3 y 4 y hacemos un punto deslizado aquí en la esquina y nos quedan los dos ojales vamos a cortar hebra porque vamos a trabajar acá en la parte de las mangas vamos a trabajar la manga para ello vamos a ubicarnos acá en la parte superior acá vamos a donde comenzamos hicimos el primer puntico aquí ahí vamos a amarrar nuestro hilo vamos a amarrar bien vamos a ajustar aquí y vamos a levantar vamos a levantar tres cadenitas 1 2 y 3 ahora vamos a hacer dos más de cadena de separación 1 2 y vamos a hacer un punto alto en el mismo lugar va a quedar una uve así luego vamos a dejar y vamos a hacer en el siguiente cadenita 1 punto alto 2 cadenas y un punto alto en el mismo lugar repetimos dejamos una cadenita de espacio libre y en la siguiente hacemos otra uve un punto alto 2 cadenas y un punto alto en el mismo lugar así vamos a ir trabajando hasta llegar acá así llevo 4 enfocala 1 2 3 4 y acá que enfoca bien acá en este último hacemos la última hacemos un punto alto 2 cadenas y un punto alto en el mismo lugar nos van a quedar 5 tenemos 1 2 3 4 y 5 ahora vamos a girar un punto alto 2 cadenas y un punto alto 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo lugar así así y nos pasamos al otro acá vamos a hacer 2 puntos altos 2 cadenas y 2 puntos altos así vamos a trabajar hasta llegar aquí son 5 abanicos ahora vamos a unir la manga aquí yo tengo la de este lado lista ven que está unida ella va así y va unida aquí debajo he terminado acá la falda digo la manga ahora la vamos a unir acá entonces la vamos a unir así debajo aquí viene la unión uno en la tercera cadenita trabajando con la aguja que no es en la tercera cadenita acá y cerramos con un punto deslizado para trasladarnos acá al centro del abanico donde vamos a hacer un abanico sobre cada abanico son 5 abanicos vamos a hacer el primero 2 puntos altos 2 cadenas y 2 puntos altos estén pendientes amigas que se une un paso al otro abanico y hago 2 puntos altos 2 cadenas y 2 puntos altos va unido acá en la parte de abajo vamos a terminar de hacer los abanicos esta fila son esta vuelta son 5 abanicos nos va a quedar 5 abanicos 2 puntos altos 2 cadenas y 2 puntos altos llegando al final veis acá donde hubo la unión me ubico acá en la tercera cadenita y cierro con punto deslizado otro deslizado porque ya voy a cortar la hebra y esconde la hebra con una aguja más finita vamos escondiendo la hebra miren acá en la blusa ya yo le cosí los botones vamos a colocarlo en la parte superior acá y vamos a enganchar no en el aquí está el ojal aquí vamos a enganchar el hilo blanco ahora vamos a hacer un punto bajo sobre cada punto hacemos un punto bajo un punto bajo aquí tomando el inicio de la manga de la manga hacemos un punto bajo acá hacemos otro por acá hacemos otro vamos a tomar un punto bajo sobre cada punto así acá nos van a salir me salió 9 puntos bajos en la parte superior de la manga y estoy llegando acá al orillo en donde voy a hacer una cadena y me voy a regresar para hacer punto deslizado una cadena punto deslizado una cadena así por todo el orillo de la parte superior así un deslizado una cadena un deslizado una cadena así hasta llegar aquí y cortamos hebra y así nos queda la blusa terminada con sus botoncitos vamos a hacer la falda con el mismo tono fucsia vamos a hacer el nudo deslizado y vamos a levantar 55 cadenitas vamos a hacer así solo cadenitas las van a dejar un poco floja no las van a dejar apretadas vamos a hacer 55 cadenitas ok tengo aquí mis 55 cadenitas voy a colocar acá la uña y voy a levantar 4 cadenas más 1 2 3 y 4 tomamos hebra donde he marcado con la uña ahí voy a hacer un punto bajo un punto alto perdón entonces tenemos un punto alto las 3 cadenitas una cadena de separación y un punto alto vamos a trabajar de la siguiente manera una cadenita y en la cadena que sigue un punto alto una cadenita un punto alto en la siguiente cadenita de base vamos a trabajar de la siguiente manera hasta llegar al final vamos a hacer un punto alto en cada punto separado por una cadenita un punto alto una cadenita en el que sigue un punto alto una cadenita un punto alto así hasta llegar al final para la segunda ya terminé mi primera fila para la segunda fila vamos a levantar 3 cadenas giramos y van a hacer el primer punto alto ahora vamos a hacer un punto alto acá en el espacio que tenemos aquí las 3 cadenitas y el punto alto acá ahora voy a trasladarme hacia la siguiente casita que está aquí y voy a hacer un abanico de punto alto vamos a hacer 2 puntos altos 2 cadenitas y 2 puntos altos ahora viene la siguiente casita o espacio aquí voy a hacer 2 puntos altos ahora en la siguiente un abanico 2 puntos altos 2 cadenitas 2 puntos altos en la casita que sigue 2 puntos altos así vamos a repetir hasta llegar al final vamos a terminar con 2 puntos altos estoy llegando acá al final revisen bien que sean en una casita un abanico en la siguiente casita 2 puntos altos terminé con 2 un abanico ahora me queda una casilla aquí pero voy a unir y como vamos a unir acá voy a hacer un punto alto solamente acá en acá hago el punto alto que quede derechito y unimos aquí en la tercera cadenita con un punto deslizado queda unida la falta ahora vamos a levantar 3 cadenitas para el primer punto alto voy a hacer el siguiente punto alto acá luego voy a trabajar en el abanico acá voy a repetir el abanico 1 2 2 puntos alto 2 cadenas y 2 puntos altos ahora viene acá vamos a hacer un aumento acá en el primer punto alto hago 2 y en el que sigue uno solo viene el abanico 2 puntos altos 2 cadenas 2 puntos altos 2 puntos altos 2 puntos altos voy a hacer 2 puntos altos en el primero y un punto alto voy a hacer el abanico en esta vuelta vamos a trabajar de esta manera haciendo el abanico y la vuelta anterior teníamos 2 puntos altos y en esta vuelta hacemos un aumento y seo 1 en el primer punto 2 puntos altos y en el que sigue un punto alto ah caramba me equivoqué no es ahí es en este en el centro acá 2 puntos altos y un punto alto vamos a trabajar así de la siguiente manera comenzamos comenzamos con 2 puntos altos hacemos el abanico debajo sobre el abanico anterior aquí teníamos 2 puntos altos vamos a hacer 3 un aumento en el primer punto y un punto alto y vamos a trabajar de la siguiente manera vamos a trabajar así toda la vuelta terminando mi según mi tercera vamos 1 la segunda la tercera vamos a terminar acá con un punto alto aquí tengo el abanico voy a hacer el punto alto acá para completar los 3 puntos altos y cierro con un punto deslizado así vamos a trabajar la siguiente vuelta tenemos 1, 2, 3 la cuarta vamos a trabajar de la misma manera no vamos a aumentar nada vamos a hacer un abanico acá 3 puntos altos y el abanico vamos a comenzar con 2 puntos altos 3 cadenitas para el primer punto alto el punto alto en el siguiente luego el abanico de 2 puntos altos 2 cadenitas y 2 puntos altos ahora vamos a trabajar 3 puntos altos que vienen 1 2 3 luego viene el abanico vamos a trabajar así durante toda la vuelta vamos a mantener sin aumentar un abanico luego 3 puntos altos 1 2 3 así hasta llegar al final cuando lleguen al final hacen el abanico aquí y terminan con un punto alto acá para que tengan los 3 puntos altos terminando acá a les que dije un punto alto acá cierran con un punto deslizado para la vuelta 5 vamos a hacer aumentos levantamos 3 cadenas para el primer punto alto vamos a hacer el abanico vamos a mantener el abanico y acá donde están los 3 puntos vamos a aumentar en el primero vamos a hacer 2 luego 2 puntos altos normales vamos a tener 4 luego viene el abanico y donde están los 3 puntos vamos a hacer en el primero 2 puntos altos juntos y 2 puntos altos para un total para un total de 4 puntos altos vamos a trabajar así hasta llegar al final llegando al final ya estoy llegando al final con los 4 un aumento al inicio y 2 puntos altos para tener 4 hago mi abanico y se acuerden y se acuerdan que comenzamos con 2 puntos altos aquí pues nos falta el aumento y hacemos acá 2 puntos altos allí para terminar con 4 puntos altos como venimos trabajando ahora vamos a hacer otra vuelta con 4 puntos altos acá y el abanico lo mantenemos 1 2 3 puntos 3 cadenas para el primer punto alto otro punto alto ya cuando vengan acá hacen 2 puntos altos acá y vamos a trasladarnos al abanico vamos a hacer 2 puntos altos 2 cadenas y 2 puntos altos vamos a trabajar 4 puntos altos 1 en cada punto esta vuelta son 2 vueltas de 4 puntos manteniendo el abanico vamos a trabajar así hasta llegar aquí cuando lleguen acá al abanico hacemos 2 la próxima vuelta vamos a hacer 5 vamos a mantener el abanico comenzamos con 2 y acá hacemos un aumento pero esta es de 4 finalizando mi vuelta 6 venimos trabajando termino con 2 puntos altos 1 y 2 y cierro aquí con un punto deslizado en la tercera cadenita ahora voy a hacer otro deslizado y voy a cortar hebra porque voy a cambiar de color voy a hacer dos vueltas ahora con blanco los ubicamos acá termine aquí me ubico acá para no hacer el nudo en el mismo lugar amarramos ahora vamos a tejer en blanco voy a subir con apretamos aquí 2 3 cadenitas ese es el primer punto alto voy a hacer 2 aquí 3 puntos altos vamos a escondiendo la hebra luego escondemos muy bien la hebra ahora nos trasladamos al siguiente abanico hacemos el abanico de 2 puntos altos 2 cadenas y 2 puntos altos ahora acá vamos a aumentar llegamos acá tenemos 4 vamos a hacer un aumento acá para tener 5 puntos altos tenemos 2 puntos altos en el primero y 3 puntos altos un aumento acá y 3 para tener 5 viene el abanico 2 puntos altos 2 cadenas y 2 puntos altos viene el aumento acá vamos a trabajar de esta manera hasta terminar la vuelta así en blanco hasta terminar la vuelta cuando lleguen aquí tenemos 3 puntos acá hacemos un aumento para tener los 3 los 5 puntos altos hacemos esta vuelta en blanco y otra igual con 5 puntos luego solamente vamos a hacer dos vueltas con blanco y luego enganchamos el mismo color el fucsia para continuar con la falda bueno amigas llevo acá mi falda adelantada estoy terminando mi vuelta 18 llegué hasta la número de 6 puntos altos hasta allí lo dejé terminando acá termino con 1 2 3 y en la última cadenita hago mi punto deslizado otro deslizado aunque voy a cortar hebra para explicarles es una falda que tiene bastante volumen 1 2 en la en el cambio de color blanco llevamos 1 2 3 4 5 6 en la vuelta 7 hicimos un aumento acá y 3 puntos altos para un total de 5 puntos altos hicimos 2 hice 2 vueltas manteniendo 5 puntos altos luego cambié de color fucsia nuevamente hice un aumento y 4 puntos altos para tener acá un total de 6 luego me quedé en 6 y 6 puntos altos van a mantener el abanico y vamos a hacer 6 puntos altos así por el largo de la falda hasta la vuelta número 18 si ustedes no la quieren con tanto volumen pues no le hagan aumento continúen con 4 o 3 aquí es con 4 son 2 filas con aumento por tenemos la fila primero la que hicimos en el inicio comenzamos con 2 luego con 3 2 filas de 3 puntos altos 2 filas de 4 2 filas de 5 filas o vueltas y la demás vueltas en 6 hasta la vuelta número 18 o en centímetros le voy a dar los centímetros mide 15 centímetros de largo ahora voy a cambiar de color blanco para hacer mis últimas dos vueltas en blanco donde quedamos acá introduzco el hilo blanco sujetamos un poco no se nos vaya a a soltar luego vamos a esconder esas hebras muy bien que no se noten y hacemos tres cadenas para el primer punto alto dos tres puntos altos viene el abanico de dos puntos altos dos cadenas y dos puntos altos el abanico se va a mantener por todas las faldas vamos a hacer el aumento en los puntos altos pero acá no estamos haciendo aumento vamos a trabajar los seis puntos altos dos tres cuatro cinco y seis así vamos a trabajar luego viene el abanico vamos a trabajar por toda la falda acá van a terminar con tres puntos altos llegan el abanico acá y son tres puntos altos luego hacen otra vuelta voy a hacer mis dos vueltas en blanco y les muestro bueno amigas estoy terminando acá hice dos vueltas en blanco para que vean acá y termino con tres puntos altos la falda va medir 18 de 18 a 19 centímetros de largo el largo total de la falta de acá el largo total de acá de 18 a 19 centímetros ustedes se lo miden a su muñeca que les quede tapándole los piecitos acuérdense que lleva un fondo que ahorita lo vamos a hacer un fondo que va primero y después colocamos la falda ahora vamos a aquí corto la hebra y solamente nos queda vamos a hacer el fondo y acá no se preocupen vamos a hacer solamente una vueltita de punto bajo tomamos acá por la parte de atrás vamos a enganchar el hilo fucsia amarramos y vamos a hacer un punto bajo sobre cada punto tenemos aquí tenemos el cuadrito pues vamos a hacer un punto bajo allí nos vamos al siguiente cuadrito o el siguiente espacio que está aquí otro punto bajo vamos a hacer un punto bajo pero dentro de cada casita o de cada espacio aquí dentro de cada espacio vamos a hacer un punto bajo aquí tenemos un punto bajo vamos aquí otro punto bajo vamos escondiendo la hebra de inicio vamos haciendo un punto bajo así hasta llegar aquí al otro extremo cuando cuando lleguen acá a la esquina hacemos el punto bajo esta falda nos lleva un punto deslizado otro deslizado y cortamos hebra esta falda nos lleva botón porque ahorita escondemos la hebra lleva una cinta lleva una cinta alrededor por donde está este espacio ahí va la cinta que va amarrada a la cintura solamente nos queda esconder las hebras y tenemos la falda para el fondo vamos a cortar un tul blanco o el tul que ustedes tengan un tul suave o preferiblemente un tul armador que sea grosecito la medida de la falda si les queda un poquito largo se recorta que son 18 centímetros de largo de acá de largo de la falda y de ancho debe tener como metro y medio metro y medio este como es muy finito lo voy a tomar doble para que me quede más con más volumen con una aguja nos vamos a hacer la costura introducimos la aguja para que vea y voy haciendo así así voy doblando y voy haciendo el ruedo ahí después estiran y van acomodando así van a hacer por todo todo el fondo y luego se lo colocamos a la muñeca ya le coloque la cinta es una cinta de un centímetro de grosor que haga juego y con un alfiler o un ganchito ustedes le van a pasar la cinta por aquí por todo alrededor de la cintura aquí lo dejamos para colocársela la muñeca la diadema que lleva la muñeca en su cabeza es a una cinta de raso pequeña como de medio centímetro fíjense que es la mitad de gruesa que esta le coloque con pega de silicón con esta pega pegue silicón le pegue las pepitas son como florecitas vienen ellas así unidas ahí las pegue y esto se lo amarro a la cabecita ahora solamente nos queda vestir a la muñeca ustedes van a aquí tengo la muñeca ya le coloque la blusa tiene el fondo y vamos a levantar y la muñeca va por dentro si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir la notificación cada vez que yo suba un nuevo tutorial hasta un próximo tutorial chau chau ¡Suscríbete!